Música Qué ganas de feria, qué ganas de chivo, qué ganas de Vega Cervera. Tabito, señor alcalde de Vega Cervera, la feria 31, esto es un lujo, eh. Pues sí, mira, el año pasado estábamos aquí hablando con la mascarilla después de una pandemia, ¿no? Dos años ahí, bueno, solo se suspendió uno, pero dos años duros para todo el sector turístico y gastronómico. Y, bueno, pues volvemos otra vez con ganas. El año pasado era un poco incierto y la verdad es que, bueno, pudiste comprobar que fue un gran éxito, hubo una afluencia terrible y se trata, pues, de seguir trabajando y seguir promocionando un producto en un municipio que yo creo que ya es un tema, ya una perspectiva un poco más amplia provincial, ¿no? Es una feria que tiene su relevancia y el producto también dentro del marco de los productos de León. Y, bueno, pues a continuar, que no es poco. ¿Qué hace un alcalde de un municipio tan pequeño haciendo una organización tan sumamente importante como esta? Pues es una de las principales dificultades que tenemos aquí porque, bueno, yo esto lo repito todos los años, pero tenemos la suerte de tener recursos por encima de nuestras posibilidades y, bueno, la dificultad de ser un municipio que, al final, lo que financia o lo que rige el sentido económico es los habitantes, es un municipio de muy poquitos habitantes con un presupuesto muy pequeño y, bueno, que tenemos grandes activos, como son la Cueva del Porquero, las Oces de Vega Cervera y la celebración de este evento, pues este evento con un presupuesto tan pequeño y un evento cada año es más grande y que es un evento ya muy grande, pues se puede organizar con muchos números, con mucho trabajo, con dificultades, pero con mucha ilusión y muchas ganas. Y apoyo, yo sé que tu convocatoria, la convocatoria del alcalde de Vega Cervera es muy importante. Las autoridades están muy pendientes de esta feria. Dentro de unos días, la feria, cuando se celebre aquí, van a estar muy bien arropado y yo creo que este pueblo tiene que estar orgulloso de toda la labor que estáis haciendo y orgulloso de ellos mismos, que son los grandes colaboradores de este evento, porque gracias a ellos se consigue poner en marcha todo esto, ¿no es así? Sí, por supuesto. Nos llevo desde el punto de vista como alcalde y como municipio el apoyo institucional, independientemente de los colores políticos, siempre ha sido al máximo. En ese sentido no puedo tener ninguna queja y desde luego que hay muchas obras y servicios que gracias a instituciones superiores con planes y subvenciones, como podemos ver, obras que estamos realizando en este momento, se pueden llevar a cabo. Lo que nos permite también, dentro del presupuesto municipal, poder destinar una partida importante a un evento como este, que es el de la feria de la cecina de Chivo. Y es verdad, yo desde que estoy aquí he tenido siempre el acompañamiento y el apoyo de representantes de todas las instituciones, desde provincial, desde la Diputación Provincial, Junta Castilla y León y también representantes del gobierno central, que han apoyado esta feria siempre y me han arropado de verdad. Esto es la feria de la cecina de Chivo, segundo fin de semana de noviembre, ya tradicional. Pero Vega Cervera es todo el año, Vega Cervera. ¿Qué es lo que se puede hacer aquí todo el año? Hay que llamar la atención a la gente y decir, Vega Cervera es un lugar también indispensable para venir a disfrutar y a vivir. Pues sí, bueno, tenemos el activo principal, nosotros que aquí siempre hemos tenido a nivel turístico, ha sido la Cueva de Valporquero. También es verdad que están las Oces, que es un espacio natural protegido, estamos dentro de la Reserva de la Biosfera de los Arguellos y tiene un gran atractivo. Yo siempre empiezo a mirar el turismo de manera diferente. Es verdad que hace años era un turismo muy estático, ahora es un turismo muy dinámico y está muy de moda el turismo activo. Y en ese sentido Vega Cervera es un filón, porque tenemos la Cueva de Valporquero, que es a lo mejor lo que hablamos más llamativo, pero luego está el curso de aguas del río subterráneo de la Cueva de Valporquero, que son cada año más personas las que vienen. Bueno, eso hay que hacerlo con una empresa guiada, pero hay empresas que se dedican a ello. Tienes la Cueva de Valporquero, las Oces de Vega Cervera para hacer escalada. Hay cantidad de rutas, tanto para hacer senderismo como para andar en bicicleta. Y en este sentido hay que coger una perspectiva a nivel provincial. Hoy día pues es verdad que con las redes sociales y las comunicaciones la gente se mueve. Aquí lo que tenemos que tratar es de que en cada municipio turístico tengamos, para que la gente tenga planes para un par de días. Porque que la gente se quede 48 horas, un plan 48 horas, porque hoy hay muchas comunicaciones. Y la gente que viene, pongamos un ejemplo del País Vasco, a pasar unos días a León, pues no va a estar 15 días o una semana en un sitio. La gente pues va a venir, va a visitar la cueva y yo lo que quiero es que a raíz de la cueva y las oportunidades que tenemos, pues que esté un par de días en Vega Cervera. ¿Por qué? Pues porque luego va a querer ir a conocer el barrio húmedo o va a conocer Astorga o va a conocer El Bierzo o va a ir a las médulas. Entonces hay que enfocarlo de manera conjunta. Esto no puede ser individualista. Ya la provincia de León tiene que trabajar de manera conjunta. Y por ejemplo, la cecina de Chivo y los recursos que tiene Vega Cervera tienen que sumar. Entonces, pues tenemos que explotar todos los recursos y a nivel provincial y a nivel conjunto. ¿Por qué? Pues porque hay mucho turismo en España y tenemos que conseguir que León sea uno de los puntos donde la gente quiera venir. Quiera venir y quiera quedarse. Y para eso tenemos que buscar planes y tenemos que buscar cosas atractivas. Y yo no puedo buscar que una familia esté aquí 15 días porque a lo mejor los recursos que tiene Vega Cervera en 48 los explotas. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros trabajamos juntos, pues habrá dos días para Vega Cervera, estarán dos días en León conociendo el barrio húmedo, conociendo los edificios, digamos, destacados de la ciudad y irán al Bierzo, irán a las médulas y la gente se mueve y la gente quiere conocer. Y tenemos que trabajar para hacer un equipo, un equipo donde seamos atractivos al turismo a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, pues esto es un poco todo lo que es Vega Cervera. Hemos celebrado la fiesta un poco de la exaltación, la exaltación de esta 31 feria de la cecina de Chivo que se va a celebrar. Y lo hemos querido reunir a un grupo de amigos de la Academia de Gastronomía, a los medios de comunicación y a las autoridades que nos han querido acompañar. Y que hemos presentado para todos ustedes, para que lo puedan ver, disfrutar en la medida de lo posible. Bueno, pues hemos venido a Argadi. Lo primero que nos encontramos nada más es entrar en la sede de León de Onzonilla. Es una exposición perfecta de lo que es un baño moderno, con un plato de ducha a nivel, con un mobiliario excelente. Y aquí que nos han dejado para que no nos perdamos el catálogo de la nueva gama de gama Ergadi. Vamos a ver a Fernando, que nos hable un poco de Ergadi, nos hable tanto de la sede de Onzonilla como de la sede de Matallana. Bueno, pues aquí estamos con Fernando García, que es el que te ha tocado estar al frente de esta entrevista. Y que estás al frente del negocio, junto allí con tu hermano, ¿no? Sí. En Matallana. Oye, se nota que la calefacción chuta porque me he tenido que quitar la zamarra nada más entrar aquí. Ahora esto es lo que se lleva por comodidad, por limpieza, por cuantas cosas más. Sobre todo por economía. Por economía. Los Peles es una calefacción económica, aún con la subida de precio, pero bueno. Sí, bueno, es que ha subido todo, con lo cual, en proporción. Una calefacción que además se puede poner tipo estufa en un salón o que dé ambiente a toda la casa. Bueno, esto concretamente es una hidroestufa que pone unas tuberías, saca agua caliente hacia los radiadores que tenemos en los despachos. Hemos entrado y lo primero que hemos visto ha sido una nueva decoración que tenéis ahí, un nuevo ambiente, ¿no? Como llamáis, en decoración. Porque en definitiva, Ergadi, entre otras cosas, es decoración también, ¿no? Claro. Y tenemos, además de todo lo que es construcción para la vivienda, digamos lo que es la construcción tosca, la construcción bruta, con sus aislamientos, sus ladrillos, su pladur, sus tejas, su madera. Pues luego tenemos muchos aspectos decorativos, ¿no? Desde paneles decorativos de muchos tipos, al típico azulejo, en fin, todas esas cosas. Todo lo que es baño, todo lo que es cocina y todo lo que es interior, en definitiva. Aparte de esta decoración, de esta nueva imagen que además está produciéndose en el grupo Gamma, que a partir de ahora es Gamma Ergadi. Nos ofrecen, pues, ese tipo de ambientes estandarizados y que son muy fáciles de renovar y de tratar de actualizar. Que quizás es uno de los problemas que tenemos las pequeñas empresas respecto a las grandes superficies. Bueno, tenéis esos problemas, pero luego tenéis un montón de ventajas frente al cliente. El cliente llega a una gran superficie y ahí es una persona, es un anónimo en el que va, se sirve a sí mismo, se marcha y se mete la pata como si no la mete, se va con el producto para casa. Aquí no, aquí viene, elige, pero tiene un equipo profesional que le lleva un poquito de la mano, ¿no? Sí, procuramos ayudar a todo el mundo a que la opción de compra sea la adecuada, digamos, con la garantía de que nosotros al final nos jugamos nuestro prestigio. Por supuesto. Y si no hay un cliente contento, viene a mi despacho y se enfada conmigo. Por supuesto. Y soy yo el que, mi prestigio está al frente del negocio. Una firma que además lleva un montón de años, porque como Ergadi me estabas comentando antes que lleváis desde los años 70, pero esto procede de antes ya de tus abuelos que ahí estaban ya funcionando desde Matallana. Sí, mi abuelo ya inició con una carpintería, que luego pues heredaron mi padre y mi tío y bueno, ahí fundaron ya el almacén matriz de construcción y como Ergadi el nombre tiene pues 79, 43 años. 43 años. Cualquier cliente puede venir aquí. Estamos hablando del profesional, ya sabe dónde está Ergadi. El particular sabe que tiene dos puntos de referencia, uno en Lonzonilla y León y otro en Matallana. Los dos con los mismos productos, los dos con la misma atención y viene y compra, que es lo que compra en Ergadi. Decoración, construcción en general. Tú empiezas con la construcción, de la reforma, lo gordo, digamos, donde tenemos prácticamente de todo. Es decir, al final pues cerramientos, revestimientos y después ya te pasas a decorar, revestir con azulejos, cosas de madera, puertas y ventanas también, sobre todo ventanas. La ventana de PVC que yo creo que se han convertido en lo mejor de lo mejor ahora, para la mejor opción, vamos. Sí, bueno, siempre se han comparado las de PVC con las de aluminio y por hoy la ventana de PVC ha alcanzado unos estándares de calidad muy, muy altos. La perfilería, siendo de buena marca, es mucho mejor y más barata y más aislante. Ergadi, un lugar donde puedo venir a comprar como profesional o como privado. Esto está abierto, tenemos también una pequeña tienda de, pequeña ferretería también, que dais servicio. Pero yo ahora tengo esos accesorios de la entrada que yo, hay algunas cosas de fontanería y demás que no sé poner. ¿Quién me lo pone? Yo no tengo un fontanero. Acabo de aterrizar en León. ¿Quién me pone todo eso? ¿Tú me echas una mano? Claro, hombre, para eso estamos. Trataremos de localizar a alguno de nuestros clientes que pudiese pasar presupuesto y hacerlo ahora. Es más o menos lo que estábamos comentando. La diferencia que hay entre un lugar mayorista, gran superficie, muy bonito, muy decorado, con alguien profesional y que le podemos hablar de tú a tú y que nos pueda llevar de la mano. Yo creo que eso es otro valor añadido que vosotros aportáis al cliente. Poder decir, oye, que me echan una mano, no solamente me venden, que a vender estamos todos, sino que también me van a ayudar un poquito en mis necesidades, más o menos. Bueno, como sabéis, aquí estamos para más de un día. Por supuesto, para más de un día. Lleváis un montón de días, ya lo hemos dicho al principio. Aquí estáis dando el callo, como se suele decir. Bueno, pues venir a Vega Cervera, venir hasta Matallana, es todo uno, ¿no? Sí. Estamos en Cobirán, estamos entre Matallana y estación de Matallana, bueno, al ladito de Vega Cervera. Estamos entre Vega Cervera, Matallana, por todas partes. Ese nos oculta la referencia. Cuando venimos a esta zona tenemos que venir a hacer la compra porque es el único sitio que está abierto de lunes a domingo. Exactamente. Y festivos también. Y festivos, domingos y festivos. A mí me ha surgido de haber venido un domingo aquí a Vega Cervera. Y me ha dicho, oye, pues mira que bien que Cobirán está abierto. Sí. Ya que lo publicitamos vamos a usarlo también. La verdad es que es un buen punto de referencia. Estamos ahora en la zona de frutería. Exactamente. Fruta fresca, fruta de temporada, hortalizas. Yo creo que aquí tenéis un surtido completo de todo lo que podemos encontrar en cualquier sitio de León. Exactamente. Traído aquí a la zona. Por aquí tenéis vosotros también una especialidad muy importante que la vamos a ver. Que ya se lo hemos comentado. Y es que también tenéis la única pescadería de toda esta región o esta comarca o esta zona de aquí. Esta zona que sea fresca, sí. Que la verdad que es otra ventaja, otro esfuerzo enorme que estáis haciendo desde Cobirán, dar ese servicio. Vosotros abrís muy tempranito, a las nueve y media de la mañana ya está abierto. A las nueve y media ya estamos aquí. Ustedes hasta mediodía, luego por la tarde volvís a abrir otra vez y hasta aquí a la de la noche. Hasta las ocho y media. Quitando los domingos. Sí, los domingos por la tarde, siendo el día que se cierra. Pero de lunes a sábado abierto de mañana y de tarde y los domingos y festivos solamente de mañana. Los festivos también solo de mañana. Los festivos solo de mañana, sí. Luego el tema de la pescadería sí que tiene una pequeña variación. Sí, porque los lunes está cerrada porque nunca hay pescado fresco. Exactamente. Y domingos y festivos también, entonces estamos de martes a sábado, que es cuando hay pescado fresco. Este es un proyecto que habéis puesto en marcha, que ya lleváis una temporada con él y la verdad que yo creo que ha sido para la gente de la zona. Un éxito, porque para poder comprar pescado fresco puedes comprarlo aquí en Matallana y no tienes que bajar a La Robla, no tienes que bajar a León. Si quieres un encargo de algún pescado especial, pues nos lo puedes pedir, igual que cualquier otro producto de la tienda. Nos lo pides, te lo buscamos, lo localizamos y te lo traemos. Pescado que lo preparáis, que decís, oye, prepárame un kilo de este, un kilo del otro y venir y simplemente coger y ya te lo para casa. Los domingos, como la trabajadora no está ni los festivos, si te hace falta algo, pues te lo preparas el día de antes, nos lo dejas ahí y puedes venir a recogerlo. La verdad que es una ventaja, pues es un atractivo más para decir, oye, ¿por qué tengo que venir a Coviran? Sí. Y luego tenemos la parte importante donde se basa la empresa. Digo donde se basa la empresa porque la empresa nació como una fábrica de embutidos inicialmente, ¿no? Exactamente, de una carnicería que hay en Matallana, en la estación, pues quiso crecer un poco y fue cuando empezó a montar el supermercado. Carnicería que continúa allí, pero esto es el supermercado abierto un poquito más, pues para dar más servicio a toda la acción. Exactamente, ahora carnicería, por ejemplo, si quieres algo específico, se lo encargamos a él, nos lo trae, sin ningún problema. Y luego aquí tenemos siempre a disposición todo lo que es los despieces del cerdo, de chuleta, de los escalopes, y sobre todo, todos los compangos estos, pues para este tiempo, ¿no? Exactamente, que ahora es la época de empezar a utilizarlos. Lo que es el cocido, lo que es las fabadas, las costillas adobadas, eso es lo que manda ahora. Sí, sí. Oye, lo que siempre os he visto y que ahora estoy viendo, la cantidad de empanadas con una pinta exquisita. Y de todo lo que quieras. De sardinas, de carne, de pulpo, de queso azul, de chorizo. Bueno, la verdad es que es una maravilla. El servicio, el esfuerzo que estáis haciendo, yo creo que tiene que estar recompensado con una buena clientela, que la zona, ya sabemos dónde hay que venir, dónde comprar, pues cualquier producto, cobrirán o lo lleva de la mano. Sí. Siempre lo comentamos, hay reparto además. Hay reparto a domicilio, no se puede asegurar el día ni la hora, porque no se puede asegurar exactamente, pero sí, hay gente que lo llama por teléfono, gente mayor, o gente que no tiene coche. Oye, mira, te mando la compra cuando puedas. Perfecto, yo mañana, pasado, cuando tenga un timpín, te lo cojo, te lo llevas a tu domicilio y es un problema. Veo que también tenéis elaborados, también de aquí, de muy cerquita. De ricos. De ricos. Los callos, que es, vamos, es un producto exquisito. La verdad es que es una maravilla, yo los he conocido porque hemos estado en la fábrica allí con Santos y la verdad es que es una pasada de producto. Y luego las añas y las coquetas de cecina, que también son espectaculares. Y lo que estábamos hablando antes de la parte del embutido, todo lo que es el chorizo, ¿qué tipos de chorizo teníais? Tenemos el chorizo normal, el curado, que es el que tiene la cuerda roja y blanca, el que es picante, que es el de la cuerda roja, que se tira un poquitín. Y luego el de aquí, que es el chorizo de buey, que es el de la cuerda blanca y verde, que siempre hay que tener un poco de cuidado cuando se coge porque la gente dice, no, es que hay que fijar un poco. El de buey, ¿qué características tiene ese chorizo? ¿Qué nota el consumidor cuando prueba ese producto? Para mí ahora es el chorizo que más se me parece al de toda la vida. Tiene un toquecillo ahí que está muy rico. A la gente se lo recomiendo y la gente que lo prueba, repite. Repite. ¿Qué otros apartados hay aquí? Pues siempre son por temporadas, ¿no? Supongo que ahora llega la época de... Claro, dentro de poco ya llega el chivo. Claro, hay que estar ahí pendiente. Tendremos también alguna paletilla de chivo para tener por aquí para vender a la gente. Tendremos también alguna pieza de chivo para que la gente pueda hacerlo con el cocido y demás. Estupendo, estupendo. Y luego pues todo lo que estamos hablando, todo lo que son cocidos, elaborados, preparados, todo aquí a disposición. Y si quieren alguna cosa especial solamente hay que hacer el encargo. Pedirlo y lo buscamos. Quiero un solomillo de vacuno, quiero unos filetes de no sé qué. Cualquier cosa que necesites o cualquier otro producto. Y que me de paso me lo llevas para casa. Exactamente. Comirán yo creo que nos da todo lo que podemos solicitar a un establecimiento de estas características. Un gran supermercado en toda la zona de Matallana, Vega Cervera. Comirán. 12 y 13 de noviembre del 2022, feria de la cecina de chivo en Vega Cervera. Pero estamos en Getino. Y hemos venido porque es imprescindible venir a la venta de Getino. O Casamador, que es el nombre tradicional real, ¿no? Sí, Casamador. Casamador, pero todo el mundo la conocemos como venta Getino. Y a que no la conozca, pues eso que se está perdiendo. Porque aquí esto es una tradición ya desde ¿cuántos años lleva Casamador aquí funcionando? 150 por lo menos. 150 años. Vosotros abrís de lunes a domingo. A domingo. Por las tardes se cierro de lunes a jueves. Pero bueno, si hay alguien que quiera hacer algún encargo especial avisando, le atendéis. Les doy de cenar. Le atendéis. Pero el lunes a domingo está abierto al horario de la comida. Los fines de semana también por las noches. Y aquí siempre hay un menú, ¿no? Sí. Siempre hay un menú muy de plato tradicional. Hoy, por ejemplo, para que la gente sepa un poco, ¿hoy qué habría de menú? Hoy, pues verdinas con almejas, lentejas, sopa y arroz. Y arroz. Y luego, pues, rabo de toro, trucha, cecina de chivo, carne guisada, filete. Bueno, el lomo que me habías ofrecido. El lomo. Yo, como también lo he probado, tengo que decir que esto es un espectáculo. Hoy hemos comido, Pueblo y yo, unas verdinas y un rabo, que estaba exquisito. Pero podríamos haber comido cualquier otra cosa que es impresionante. Pero hoy digo, bueno, pues no quiero comer tanto. Hoy vengo, quiero solamente picotear. También me puedes poner. Sí, unos entremeses o... Sí, alguna ración de alguna cosa. O una carne guisada. Sí, sí, sí. O tortilla, patata, también. Y luego lo que siempre me gusta preguntar. ¿Qué es lo que debería de decir? Oye, si quiero hacer una comida especial, ¿qué es lo que te tengo que encargar? Pues la cecina de chivo, el cordero. El cordero. Eso es lo tradicional de aquí. Sí. Y luego siempre, si queremos algo de cuchara, cualquier plato de cuchara. Unas patatas con carne o patatas con chorizo. Mierda, yo la verdad es que es una maravilla el que sigas estando aquí. Y que nos estéis atendiendo todos los días en un sitio tan maravilloso como es Getino, como es toda esta montaña. Aunque no perteneces a Vega Cervera, pero estáis, lógicamente, siguiendo todas las tradiciones de la zona. Pues sí, gracias por venir aquí, además. Es que venir a esta zona y no venir a visitarlos, yo creo que es ponernos una falta. Bueno, mientras estemos nosotros aquí, aquí están bien recibidos. Pues este es un punto de encuentro maravilloso. La venta de Getino. Bueno, de Vega Cervera, ¿a cuántos? ¿A 10 kilómetros? 6 kilómetros. 6 kilómetros. 6 kilómetros de Vega Cervera. Con lo cual, la fiesta de la cecina de Chivo, que lo tenemos a dos días, aquí tenemos un punto de referencia. Pues nos hemos acercado hasta la Casa Rural La Esquina, situada en el centro centro de Vega Cervera. El año pasado hemos estado aquí, hemos estado visitando y recorriéndola junto con Maricruz, su propietaria. Queremos dejarles ese repaso, ese recuerdo que hicimos el año pasado, para que ustedes puedan disfrutar como nosotros. Hemos disfrutado de esta casa. Una casa viva, dispuesta para poder recibir a la gente. Dos noches mínimo para las estancias. Bueno, vean un poquito el resumen. Bueno, pues estamos ahora en el interior de la calle Marcelino González número 47, una casa rural impresionante. Estamos en la parte del salón y vamos a salir un poquito aquí a este porche cubierto, donde podemos estar disfrutando de esta montaña de León. Esta casa, que está muy localizable, porque según nos metemos en la calle para ir a Cárricas Miserias, que está justamente aquí y vamos a ir ahora, pues está esta casa. Esta casa rural está formada por cinco habitaciones de dos plazas cada una, con lo cual nos da un máximo de diez plazas. Tenemos tres baños, la cocina, el salón por el cual he entrado, este porche, un patio y una parte ahí de verde que, bueno, pues lo podemos utilizar para dar patadas, para tumbarnos, para hacer lo que nos dé la gana. Importante, mínimo dos noches, como suele ser en todo este tipo de construcciones y de alojamientos. ¿Diez personas? Pues bueno, si son menos personas, pues lógicamente la parte económica se reduce. Pero bueno, que sepamos, máximo de diez personas podemos, durante todo el año está a disposición para que lo podamos alquilar y disfrutar. Esto, a pesar de que sea un patio, un porche exterior que se puede abrir completamente, lo cerramos y en invierno estamos viendo caer la nieve con una estupenda estufa de peles, una mesa para poder sentarnos y compartir una buena sobremesa y disfrutar. Todas las habitaciones debidamente acondicionadas, climatizadas, perfectas para disfrutar de una jornada, mínimo dos jornadas, no una, dos jornadas, o el tiempo que nosotros queramos. Construcción, que aunque ya lleva muchos años, esto era de una familia, concretamente nos estaba comentando su propietaria que era de sus abuelos, que vivían aquí, toda la familia, se fueron casando, fueron quedándose, al final se quedó ella, la ha restaurado, completamente de arriba abajo, tal como estaba hecha la construcción, como es la construcción de esta zona, en piedra, y a disfrutar. ¡Gracias! Bueno, pues como viene siendo tradicional, unos días antes de la celebración de la Feria de la Acecina de Chivo, este año, ya la número 31, pues siempre hacemos una fiesta de exaltación de la Acecina, junto con la Academia Leonesa de Gastronomía, y con un montón de colaboradores, como puede ser el Ayuntamiento de Vega Cervera, Tabito, y bueno, pues todos los que quieren estar con nosotros, como es la Huerta de Fresno, como es Agustín Rizueño, que estará este año también, y como es la Bodega Cooperativa de Valdivimbre, que nunca puede faltar a este evento. Y este año tenemos un lugar de lujo para esta celebración, es el nuevo recreo industrial en sus instalaciones, las instalaciones que son las principales, las de toda la vida, ¿qué instalaciones son estas? Estas son las emblemáticas, es el edificio emblemático del recreo, y es por el que suspiramos y deseamos que recupere el auge que nunca debió perder dentro de la sociedad leonesa. Un edificio que nos da envidia a los que somos de otras sociedades, y no podemos disfrutar de esto, aunque sois de puertas abiertas, y siempre lo tenéis a disposición de todo el que lo solicite. Eso es, nosotros tratamos de colaborar, sobre todo en eventos con la sociedad leonesa de todo tipo, tratamos de darle mucho auge al teatro que tenemos aquí dentro, para que todo León pueda beneficiarse de unas instalaciones que aunque son exclusivas para socios, aceptamos gente de fuera porque de otra manera no sería viable poder contar con este edificio, eso es. Bueno, estamos hablando con Fernando, Fernando es el presidente de la asociación, una asociación que ya, según leo ahí, lleva 120 años. Sí, lleva algo más, 125 años. 125 años. Se hizo antes de 1910, las fechas son de la vidriera y del edificio, de cuando la sociedad ha adquirido este edificio. Sí, señor. 120 años, 125 años, con unas instalaciones magníficas, con una trayectoria, yo creo, muy digna de mención. Sí, para nosotros es un orgullo. Es un orgullo contar con este edificio en León, es un orgullo contar con las instalaciones deportivas, que aunque es el León le llamamos Villa Obispo porque está en el límite, pero no deja de ser León, todas nuestras instalaciones están en León, y se dedican cada una a lo suyo. Allí tenemos las piscinas, la zona de verano, la zona deportiva, y en cambio aquí tenemos la zona cultural, una cafetería para nuestros mayores donde ellos pueden venir, vamos a jugar sus partidas de cartas, y aquí es donde ensaya nuestra querida Corral Torreblanca también, y bueno, tenemos eso, el teatro, que tratamos de recuperar el teatro, que cuando estaba creciendo otra vez, nos vino la pandemia y nos lo tiró todo para atrás, y ahora estamos tratando de recuperarlo todo. Arrancamos rápidamente porque habéis remodelado todo el tema de butacas que yo lo conocía de hace muchos años, y he visto como el cambio, como el mantenimiento, es un esfuerzo tremendo. Sí, fue lo primero que hicimos al entrar en la sociedad. Vimos que las cuotas de socios son insuficientes para poder mantener las dos sedes, y ¿cuál era nuestra única posible fuente de ingresos aparte de las cuotas de socios? Pues el teatro. Entonces lo primero que hicimos fue remodelar el teatro, remodelar la cafetería, nos cedió las butacas la bendita Lina Morgan, que nunca le podremos dar suficientemente las gracias por cedernos las de La Latina para aquí, para el Teatro del Recreo, porque las que teníamos no cumplían ningún tipo de normativa, y aunque es cierto que todos nuestros socios tienen beneficios para acudir al teatro, pues tratamos de que pueda acudir todo el mundo que le interese para hacer una oferta cultural en el León, que creo que es muy necesaria. Muy necesaria, sí señor. Oye, y ya que hablas de cuotas y hablas de socios, ¿para ser socio de aquí tenéis alguna campaña de captación de socios, o tenéis condiciones, o tenéis... No digo que me des precio, sino que nos digas un poco cómo se accede aquí. Aquí se accede muy fácil, se vienen a las oficinas, como yo hice en su día, preguntas, te dan toda la información, las chicas que tenemos en la oficina son maravillosas, y atienden a todo el mundo por igual, sea socio o no, para tratar de captar esos socios, que bien es cierto que como hemos pasado una época tan mala en cuanto a crisis económica y de todo tipo, pues hay muchos socios que se nos han dado de baja, con lo cual han mermado los ingresos. Entonces estamos tratando de recuperar el número de socios para tener unos ingresos recurrentes, que nos permitan afrontar todos los imprevistos, que han sido bastantes en estos cuatro años. Entonces, sí tenemos previsto a partir de enero, que tenemos ahí un proceso pendiente de solucionar, el abaratar cerca de un 20% la cuota de entrada de socios, porque lo que queremos es eso, captar socios, que vean, que conozcan el recreo, que les guste, todo el mundo está invitado a conocer las instalaciones sin ningún problema y sin ningún compromiso, para que si les gusta, pues nosotros estamos abiertos a... ¿Aquí cómo podemos venir? ¿Podemos venir por individual, en familia? ¿Cómo se puede uno hacer socio, de cualquier forma? De cualquier forma, lo más lógico es que se hagan familias. Es una unidad familiar, porque siempre sale más barato, porque el socio titular paga un importe y luego siempre pagan un importe mucho menor, cónyuge e hijos. E incluso, en caso de que los progenitores dependan económicamente de él y convivan con ellos, podría también meter a sus padres en la misma unidad familiar. Si se meten por separado, siempre es mucho más caro, porque cada unidad familiar es una cuota de entrada. Entonces, somos de las más baratitas de León, pero aún así es un dinero. Sí, por supuesto. El socio tiene derecho a cualquier dependencia de aquí y también de la parte que llamamos de verano, ¿no? Eso es. O las otras instalaciones deportivas. Eso es. El socio tiene acceso a todas las instalaciones. Aquí tenemos muchas cosas también. Sí, mira. Aquí tenemos lo que decía la cafetería de socios, por supuesto, el salón de teatro. Tenemos una sala de juegos para mayores o menores, tenemos unos billares, tenemos una sala de estudio para jóvenes, tenemos una sala de lectura, tenemos una biblioteca que es maravillosa, que es espectacular la biblioteca. Luego tenemos una bodega, que es donde hoy se va a celebrar esto, que también está a disposición de socios. El socio que quiere hacer una celebración familiar tiene a su disposición la bodega por una cantidad simbólica y él puede acceder aquí a la bodega con la gente que quiera. Es un cumpleaños. Un cumpleaños. Un cumpleaños de 40, 50 personas, eso es. Y la tiene a su disposición con todo el menaje, con utensilios de cocina, con electrodomésticos incluso. Y luego allí en verano, en las instalaciones de la carretera Santander, tenemos las dos piscinas, bueno, tres. Una es de niños, es un charco, como quien dice. Luego tenemos la piscina aclimatizada, que en vez de clorarla con cloro, lo hacemos con cloración salina, que es mucho más sana para la piel. Luego tenemos la piscina de verano, que es una piscina casi olímpica, para poder utilizarla todo el verano. Y luego tenemos campos de fútbol, campos de pádel, pistas de tenis, pista de baloncesto, gimnasio, clases de todo tipo. Hay aquagym, hay zumba, hay yoga, hay absolutamente de todo. O sea, una persona que le guste el tema deportivo y demás, allí tiene la solución de todos sus problemas. Y allí también tenemos, obviamente, cafetería y restaurante, que está gestionada por un confesionario externo, pero que ofrece unos precios más baratos para los socios, para que puedan disfrutar de todo. Con buen aparcamiento y con todas las comodidades. No hay ningún problema de aparcamiento. La verdad es que es una ventaja muy, muy, muy grande que tenemos sobre otras sociedades, que a la hora de aparcar es mucho más complicado. Bueno, pues solamente tenemos que decir nuevamente muchas gracias por la cesión que nos habéis dado hoy. Y vamos a entrar, porque yo creo que ya está casi todo preparado. Creo que Tabito nos está esperando y el producto que vamos a degustar. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. Muchas gracias también. Tenemos con las manos en la masa a Tabito preparando la celebración esta. Tabito, vaya pedazo de cazuela que tienes ahí preparada. Buenas tardes. Es que hay que hacerla grande porque yo espero que haya gente a comer. Bueno, hoy por fin volvemos otra vez a recuperar esa especie de exaltación de lo que es la cecina de Chivo, que siempre lo hacemos 10, 15 días antes de la feria. Es la presentación de la feria aquí en López. Y vamos a ir por partes. Ya se hizo feria el año pasado, pero no se hizo con estos honores. Claro, claro. Este año ya parece que hay más normalidad en todo. Vamos a poner todo de nuestra manera. Para que la gente sepa, ¿qué es el Chivo? Bueno, pues el Chivo es la cecina de toda la vida. Se asesinó, pues la primer carne que se asesinó, ya lo he dicho muchas veces en Televisión de León, se llamó Ciercina, porque se sacaba el Cierzo y se asesinó. El primer animal fue el ovino caprino, porque todo el mundo lo tenía en su casa. Y llegaba el invierno y no había carnicerías, ni había las facilidades que ellos. Entonces lo tenían que hacer ellos. Y era la comida que había prácticamente en todas las casas, y sobre todo en la montaña, donde cada casa igual había dos, tres mineros. Pues la comida del minero cuando llegaba de la mina era el trozo de Chivo con la sopa, porque tenía calientes los garbanzos, y el trozo de tocino para limpiar la garganta del polo de la mina. El Chivo se presenta para cocer, ya troceadito, y se acompaña siempre con una longaniza también del mismo animal. Pues sí, porque es la que aguanta bien la cocción al ser carne dura, y aparte le suelta mucho jugo a la carne. La mantiene mucho más jugosa de cocerla con la longaniza. Ah, claro. De hecho la longaniza que se cuece con la carne sabe la mitad. Ya, ya. Porque el jugo se lo ha dado al género. Estupendo. Y otra cosa también importante. Yo compro ahora mismo en una tienda, aquí en León lo tenemos en prácticamente todas las carnicerías, yo cojo la cecina, y ¿qué tengo que hacer con ella para ponerla encima de la mesa? Casi todas las cecinas que se cobran en León van acompañadas de su receta. Sí. Lo más importante de todo es el remojo, la noche en agua. O sea, toda la noche anterior en agua. En agua. Ocho horas mínimo. Por ahí. Y luego, luego, se vuelve a meter en la olla y se le echa agua limpia, porque si echamos la del remojo la ponemos otra vez salada. Ah, vale. El agua es para que suelte la sal. O sea, en agua limpia. Eso es. Y luego la metemos en la olla, en agua limpia, y depende de la olla que usemos. Sí. Rápida, súper rápida, normal. Y si alguien lo quiere hacer el tipo tradicional. Pues será la que mejor chivo comerá, pero tendrá que estar tres horas al pie del fogón. Que era como se hacían en aquella época. Bueno, pero de aquella época la calefacción que había en casa era una cocina de chapa de carbón. Claro. Y la cazuela se mantenía encima. Y ahí la dejaban por la mañana y ya estaba. Y cuando llegaban los mineros a las 5 de la tarde estaba lo cocido caliente. Buah, y estaba fenomenal la comida para comer. Oye, qué buena tradición. Y este año que vais a celebrar ya la 31a Feria, 31 años que has estado tú desde el primer día. Bueno, has estado tú. Y además que tú has sido el promotor, junto, lo hemos contado muchas veces, pero hay que decirlo siempre. Has sido el promotor de esto junto con alguien muy importante, ¿no? Era un concurso de cestos. Sí. Y se empezó con una degustración de chivo. Y al año siguiente ya vino más gente a probar el chivo que a concursar cesto. Sí. Todos estos quedaron como recuerdo. Eso. Y todos al chivo. Nació fuerte porque tuvimos mucha suerte que los primeros años hizo buen tiempo. que llegaba y después de la degustración pues tocaba allí la braña o un grupo leonés. Sí, sí, sí. Y aquello parecía la fiesta al pueblo. Y se ha convertido ahora pues en lo que es, que es una gran feria que yo comentaba con con el alcalde que viene esa feria con tanta tradición, con un pueblo de tan pocos habitantes, que es gracias al pueblo, gracias al empuje del ayuntamiento. Se trabaja todo el mundo, desde la primera chica que tenga 16 años hasta la que tiene 50. Allí hacen sopas de ajo, se da la degustación, allí se trabaja todo el mundo. Oye, ya por último, aparte de esta presentación troceada en crudo, por llamarlo de alguna forma, o en pierna así, también tienes unas presentaciones que has empezado tú a utilizar ya hace unos años. Sí, sí, siempre he cocinado. He precocinado ya. Eso, sí. Que simplemente, en dos formatos que tienes, uno individual y otro ya más... No, ahora ya solo hay uno de kilo. Eso es solamente abrir y a fuego lento calentar, está lista para comer. Y está perfectamente igual que esta. Yo me atrevo a decir que igual gana. Ya, porque está reposada, ¿no? Y sale esterilizada, eso está claro. Yo tengo que decir, bueno, lo pregunto como que no lo sé, pero yo la he probado muchas veces. Y tengo un bote en casa porque siempre le da uno un apretón de ganas. Sí, hay un apuro y tú lo tienes en casa y es una comida contundente. Oye, esto nos lo traes hecho de casa y es una maravilla, pero nosotros tenemos un programa de cocina que este sábado día 6, todavía antes de que llegue el chivo, pues queríamos cocinar chivo contigo, ¿no? ¿Por qué no te vienes a cocinar y...? Eso está hecho. Yo acompaño al cocinero y hago de ayudante de cocinar. Qué bueno, qué bueno. Pues te esperamos para que vengas a cocinar y nosotros vamos a continuar. Vamos a ir a hablar con Agustín que nos diga cómo ha cortado esto. Oye, Agustín, siempre te veo igual, en la misma situación y si no, te pones rápidamente. Sabes que mi vida va a cuchillo. A cuchillo. No hay otra forma. No podía ser otro nombre diferente, ¿verdad? Oye, yo siempre, antes de empezar a hablar con Agustín, yo tengo que decir que cada vez que digo a Agustín, dice sí. Dice, no sé lo que vas a decir, pero sí. Dice mi padre, que cumplió el otro día 81 años, que el que no está no existe. Ya. Y entonces hay que estar. Y a mí me gusta estar con los míos, con la gente que me quiere y con la gente que apuesta. Como en este caso, Tabito, que lleva muchos años, que es un referente, que está dejando, pues, mucho pozo en una zona como es la suya, Vega Cervera, una familia. Y lo que comentabas antes con él, esa feria tan importante que se está haciendo. Y que todo nació de su empeño, ¿verdad? Bueno, luego lo han continuado, pues, pues, la familia y los amigos y el pueblo que se ha volcado y yo creo que todos un poco. Por supuesto que sí. Oye, hoy estás haciendo esto, que siempre te hemos visto con el jamón, te hemos visto con la cecina. Si yo te preguntara, ¿qué producto es el que más te gusta presentar en corte? Bueno, no sé, lo ves más atractivo, la gente disfruta más. No, yo tengo una cosa que me lo da el pulso, y son las piezas, hay piezas que se te atraviesan y no te sale. Aunque sea de... Y otra te sale todo, todo lo que no crees, dices, ¿cómo me ha salido esto? Pues, porque te sale. Estoy menos acostumbrado a cortar la cecina de archivo, pero bueno, la verdad que ya lo he hecho alguna vez. Esta cecina se corta, pues, contra beta, como todas las cecinas, para romper la fibra. Es una cecina tiernita, tiene, bueno, tiene un aroma, un aroma importante. Y, bueno, ayer tuve una llamada, lo voy a decir aquí en los micros, una llamada de una asociación importantísima a nivel nacional, que se llama Ningún Niño Sin Juguete. Van a hacer un masterclass el día 5 de noviembre. Y van a hacer un conjunto de lo que se lleva ahora, de mar, tierra y montaña. Qué bueno. Y en el mar va ahí el cocinero Ángel León. Ángel León, un experto. Un experto que van a cortar el atún, este madriado que aceptan. En el jamón van a llevar a un campeón de España. Y en el tema de la cecina, pues, van a llevar humildemente a mi persona, en el cual me he puesto, pues, muy contento. Además, voy a apostar por el producto de aquí. Y vamos a presentar una cecina ecológica que se ha sacado un industrial aquí de León. Qué bueno, qué bueno. Pues, enhorabuena por esa nueva aportación. Y ya, por último, a ti te vemos en eventos, te vemos en todo. Tú estás siempre a disposición para que alguien que quiera celebrar un evento, que tenga cualquier cosa que diga, tengo una inauguración, me apetece que vaya a un cortado. Ahí estás siempre a disposición, tienes tu equipo de gente, nunca les vas a dejar colgado. Y luego tienes también una tienda. Cuéntanos un poquito todo eso. Yo siempre digo, creo que alguna vez te lo he comentado, que yo no quiero transmitir esa alegría. Donde hay alegría tenemos que estar nosotros. ¿Cómo? Pues, en forma de cecina, en forma de jamón, en forma de loncheado, en forma del envasado este que tú has presentado muchas veces. Entonces, donde hay jamón, hay alegría y está el cuchillo, estamos dispuestos a escuchar a todos nuestros clientes, intentar hacer las cosas lo mejor que podamos y que ellos nos digan y nosotros les diremos lo que, bueno, más o menos lo que ellos necesitan. Agustín, muchas gracias. Ahí sigue dándole al cuchillo. A cuchillo, sí. Gracias a vosotros. Gracias. Una vez más, José Ramón Bodega, mi buen amigo antes de nada y de la Huerta de Fresno. Buen amigo, buen amigo. Buen amigo, de hace muchos años, además. Yo darte las gracias porque pasa como con Agustín, que digo, José Ramón, dice, ¿qué toca? José toca venir aquí. Toca Productos de León. Productos de León, una vez más. Te pongo el testigo, tu mano y tienes que ir a la Huerta de Fresno a ver a qué se dedica esa empresa. Vale, pues vamos a preguntar a alguien que sepa. Y tienes también a Miguel, presidente de la Cooperativa de Valdebimbre, importante también. Pues vamos a charlar un poquito con ellos. Aquí tenemos a responsable de que el chivo sea un poquito más digestivo, ¿verdad, Miguel? Sí, hombre, efectivamente. El vino ayuda siempre a la digestión. Es un complemento ideal para tomarlo con la sección adhesiva. Pero bueno, yo quiero agradecer a la Academia, a Tabito, al subdelegado, a todos en general, el estar presente aquí, ¿no? A Paramio. Son todos unos grandísimos profesionales. Que yo creo que en León hay que hacerles justicia porque la verdad es que están haciendo una labor y una promoción extraordinaria que probablemente no sea reconocida en la medida que se lo merecen. Y entre ellos, desde luego, tanto al pimiento de Fresno como a la cecina de chivo como al vino de Valdebimbre. Que eso, yo digo, que no sé si lo habrá mejor. Yo creo que el vino frito picudo rosado es inigualable en el mundo. Yo creo que sí. Además, está cada vez más en alta. Estamos viendo que la gente lo está valorando cada vez más. Y lo malo que tenemos nosotros, y ahí pedimos un poco de ayuda a las instituciones, es que nos ayuden a hacer promoción. Porque la verdad es que estos vinos tienen una calidad inigualable, pero nosotros, que somos empresarios de poca importancia y de poca capacidad económica, no somos capaces de llegar donde tenemos que llegar. Pero de mucha historia, ¿verdad? De mucha historia, sí, sí, sí. Esto hay que tener en cuenta que Abadía de Valderedo tiene el origen en el monasterio de Valderedo del año 900 y pico. Y está ubicado probablemente donde estaba el antiguo monasterio, que en aquella época ya se vendía vino, como ya bebían vino, ya había cepas de aprieto picudo, como atestiguan los documentos que hay en el Archivo Histórico Provincial. Miguel, pues vamos a disfrutar de esta velada con el chivo y ojo también con esa cecina que Agustín Resueño nos está cortando. Gracias por asistir y apoyar. Muchas gracias, es extraordinario. Y ahora toca presentar, pues, a lo que nos compete, a la huerta de Fresno. Hola, buenas tardes. Ángela, hoy estás en un evento que nunca habías, vamos, que no conocías a esta cecina de chivo. ¿Y cómo puede la huerta de Fresno acompañar a esta cecina? Bueno, pues con un pimiento entrecallao, que hoy estamos aquí degustándolo, ¿no? Con este pimiento entrecallao, que es un pimiento que va un poquito en vinagre, como un encurtido, un entrecallao. No llega a estar asado, pero tampoco llega a estar... Correcto. La cecina de chivo también se llama cecina de chivo entrecallao. Pues rima muy bien los dos. Pues vamos a disfrutar de la velada y ya ves que triunfa. El chivo con el pimiento va muy bien. La cecina, Dios nos libre, con pimientos de Fresno de la Vega. Pero, ¿qué no va bien con un pimiento? ¿Qué no va bien con una cecina de chivo? Nada. Esto es la fiesta del chivo. Cinco años ya de una presentación previa a estos días. A los días 12 y 13 de noviembre del 2022. Ya son 31 años. Ya es una feria que no tiene nada que demostrar. Solo necesita público, gente, buen tiempo y sobre todo mucha carne de chivo. Allí nos vemos en Vega Cervera. Amigos, hasta pronto.